Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la marca alemana de Adidas es una de las más populares hoy en día en el mercado, creadora de una amplia variedad de ropa deportiva. Sus tenis son, sin duda, su mayor logro. Con su tradicional logo de tres rayas diagonales, Adidas cuenta con una infinidad de diseños y estilos de tenis ideales para todo tipo de ocasión. Si eres amante de ellos, sin duda este video es para ti. Y a continuación, te traemos una lista de los 5 modelos de Adidas que debes conocer. Quinto, el Nighty Jogger. Para comenzar esta lista, mencionaremos una de las tecnologías más cómodas del mercado, llamado Boost, y que trae consigo el modelo Nighty Jogger. Este modelo es súper cómodo e ideal para su uso diario. Se puede usar para cualquier actividad física y, como su nombre lo dice, fue creado para su uso nocturno. Cuenta con una gran cantidad de reflectores de luz para seguridad de quien los usa. Este tenis Adidas está inspirado en un modelo runner del año 1994, pero ahora con un look bastante futurista. Y aunque para muchos no es un modelo conocido, lo puedes encontrar casi en cualquier tienda de Adidas. El diseño original viene en colores rojo, amarillo, azul y fondo blanco. Aunque actualmente existen varios modelos LX-CON, sin duda este es el más popular y el nuevo es el mencionado a continuación. Con un sistema de cordones único y una parte superior de punto, el LX-CON es definitivamente contemporáneo. Esto es quizás el más evidente en la forma en que el zapato utiliza Adiprene para un confort superior y un impacto de choque. Una tecnología Adidas que se ha usado como una insignia de honor desde los años 90. El tenis se presenta en dos colores, uno en negro, azul y blanco, y uno que utiliza una paleta al aire libre de verdes, kaki, naranja y café. Cada uno de estos colores se combina con una serie de sutiles evoluciones de diseño, como la atrevida marca y los paneles de tela excedidos que componen las emblemáticas tres rayas. Los resultados encarnan el compromiso de crear algo indiscutiblemente nuevo. 2. ZX-10000C Adidas and Overkill Usualmente, cuando compramos un par de tenis en una circunstancia normal, adquirimos dos tenis, pero lo que caracteriza y distingue a este modelo es que la caja no venían dos, sino tres tenis. Para algunos un detalle loco, pero el propósito de esto es que puedas combinar sus modelos de diferente manera. Sin duda, algo muy original y moderno. Este modelo es del año 2019. 1. Adidas Y3 Runner 4D2 Es considerado uno de los mejores del mercado. Los Adidas Y3, en general, se destacan por su gran tecnología y sus modelos únicos y originales, siendo el Runner 4D2 una mezcla de experimentos que dio como resultado este modelo que más de alguno querrá conseguir, a pesar de su precio, que no es nada accesible. Amigo estilócrata, dinos qué te parecieron estos modelos, cuál te gusta más y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y hasta la próxima. 1. Atún al cilantro Necesitamos un filete de atún de 200 gramos y 50 gramos de semillas de cilantro. Cubrimos el filete con las semillas y cosemos. En un bowl, vamos a agregar 20 gramos de queso crema y 10 gramos de gorgonzola. Incorporamos hasta formar un aderezo. Si es necesario, agregamos un poco de agua. Servimos el filete de atún acompañado de lechuga y bañado de aderezo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.